La primavera, esa estación donde la gente invade parques y plazas. Como en Walmart tenemos todo para disfrutar al aire libre, tuvimos una idea. Pinta Picnic, una bolsa de supermercado que se transforma en un mantel de picnic. Una pieza de tela que se pliega y se cierra gracias a su sistema de abrojos. Pero nos preguntamos, ¿es una genialidad o simplemente una tontería? Para sacarnos la duda, llenamos el prototipo con productos y lo publicamos el día de la primavera. La verdad, gustó mucho, mucho, mucho. De repente todos querían su Pinta Picnic. Pero, ¿cuántos son todos? Bueno, más de 10.000 se registraron. Entre todos ellos, sorteamos 10. Y nos amaron, especialmente los que ganaron. Porque cuando sale el sol, Pinta Picnic.